Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy S-Kids Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este S-Kids en su modo robot haciendo una pose batalla Y podemos ver que en su mano izquierda tiene una espada de Energon Y podemos ver que en su mano derecha está instalado un cañón Y podemos ver que a este cañón también se le puede instalar una simulación de disparo, como ustedes pueden apreciar Bueno, acá podemos verlo en su modo alterno, un coche City Car Deportivo Similar a un Honda City R, como en el que se transformaba en Generación 1 Y acá podemos ver a otro S-Kids que es de otra línea, la cual no sé de cuál sería Bueno, y acá podemos verlo en modo robot en primer plano Bueno, y acá podemos verlo con este otro S-Kids que no sé de qué... Que como yo ya dije anteriormente, no sé de qué... No sé de qué línea será Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno Bueno, y acá podemos verlo, bueno, con su espada de Energon En su mano izquierda y en su mano derecha con su cañón Bueno, y acá podemos verlo en su modo... En su modo vehículo visto desde atrás Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot rodeado de sus armas Su cañón doble, su cañón simple y su espada de Energon Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo armado precisamente Y acá también, y a la espada, la espada de Energon también es un cañón Y también se le puede instalar la simulación de disparo antes mencionada Y bueno, ya serán todas las imágenes que quería compartir con ustedes Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao